... Salud. Salud también a los pájaros que han empezado a comer. Esta mañana no les había echado de desayunar. Se lo he echado ahora. Rayito de luna. Como un rayito de luna. Entre la selva dormida. Así la luz de tus ojos. Ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna. Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanco. Enamorado del mar. Enamorado del mar. Yo nací. Yo nací. Tra la la la. Tra la la la. Tra la la la. Li. Cuando la barca sepa que solito se queda el amor. ¿Quién sabe. Quién sabe si volverá la barquita de su pescador. Enamorado del mar. La sola rozando va. La sola rozando va. La sola rezando va. Su plegaria. Su plegaria. Su plegaria a la virgen del mar. De la brisa de un refrán con acorde de un viejo cantón. Enamorado del mar. Enamorado del mar. Mirando al mar. Bajo el palio de la luz crepuscular. Cuando el cielo va perdiendo su color. Quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que al mirar. Ni una blanca capiota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue. El mar y el cielo. Me tiene. Pero de nada te vale. Soy tuyo porque lo dicta un papel. Mi vida la controla en las leyes. Pero mi corazón que es el que siente amor. Tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules. Y en la distancia. Parece que se unen. Y en la distancia. Parece que se unen. Que bañas en las costas catalanas. La casita blanca donde yo nací. La que sabe de todos mis amores. Todos mis recuerdos. Todos mis recuerdos. Que guardo de ti. El mar y el mar. Y tú. Que me habéis hecho llorar. Mal de una vez. penales. En mi cruel soledad. Piensa en mí. Si tienes. Un hondo pená. Piensa en mí. Si tienes. Tienes ganas de llorar, piensa en mí, ya ves que venero tu imagen divina, tu pálvula boca, que siendo tan niña, me enseño a pecar, piensa en mí, cuando sufra, cuando llore, también piensa en mí. Sabor a mí Tanto tiempo disfrutando de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya, sabor a mí. O no tiene sabor a mí. La molienda Cuando la tarde languidece, renacen las sombras en las que tú, los cafetales, vuelves a sentir. Escucharás esta canción de la vieja molienda, que en el letargo de la noche, parece decir. Una pena de amor, una pena de amor y una dulzura. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, cuando los cafetales quieren decir, una pena de amor. Mujer 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 divina Tienes el veneno que fascina en tu mirada Mujer 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 Eres vibración desconocida, apasionada Tienes el perfume de un naranjo en flor El altivo porte de una majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo de la vivienda Contigo al fin Contigo al fin del mundo Contigo yo me iría Cruzando las montañas Los ríos y el mar Dejando en la distancia Con su melancolía El mágico recuerdo Del entrañable hogar Contigo al fin del mundo Gracias ¿Quieres? Que te acompañe al fin del mundo Bueno, y si no regresamos no pasa nada Besos Abrazos Gracias Gracias ¡Gracias!